Estoy desde la Plaza de los Fundadores con el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, José de Jesús Hernández, quien nos va a dar una entrevista y sobre todo darnos pormenores de uno de los departamentos o coordinaciones que tiene el municipio que más trabajo han tenido en los últimos meses. José de Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Silberto. Saludar a tu teleauditorio. Sí, fíjate que un departamento de mucho trabajo. Desde el primer día que entramos, seguimos con la misma encomienda que el presidente nos puso trabajar arduamente por la ciudadanía de River. Y es que Protección Civil prácticamente es todo. O sea, ahorita estamos con los incendios, hubo una peregrinación hace rato, viene lo del viacrucis, hay abejas, se cae un poste, prácticamente todo los incluye a ustedes. Sí, sí, fíjate que en relación a los incendios, pues sí, este mes, empezando este mes, hemos tenido 20 reportes hasta la fecha del día de hoy. En marzo se complicó un poquito, tuvimos 39 reportes, dentro de ellos tres forestales. Igual, con las abejas estamos igual con el mismo trabajo saturados, pero sacando las cosas adelante. Todo lo relacionado con las abejas son programados dependiendo la situación, el riesgo que pueda haber ante la ciudadanía. Igual, como comentas, los postes también nos ha tocado, en el puente del Carmen tuvimos algunos daños, algunos postes de una compañía, y también trabajo que tiene que ser que la coordinación es la prevención, acordonar las áreas correspondientes. También en relación a lo de ahorita, de Semana Santa, pues en coordinación con el padre, tomando en cuenta a Protección Civil, pues haremos lo que podamos, lo que esté en nuestras manos, siempre y cuando salvaguardando la integridad aquí de los habitantes. Así es, por supuesto, para ejemplos aquí nos podemos pasar toda la tarde, qué tipo de reportes dan ustedes, pero lo que me llama muchísimo la atención es que la coordinación ha crecido. Siempre había uno o dos, y bueno, es muy difícil hacer algo con dos, pero vemos ahora que hay una brigada muy importante, no solamente la brigada de ustedes, que es pagada por el municipio, sino también los esfuerzos que hay luego en diferentes comunidades. Sí, fíjate que gracias al presidente, preocupado y ocupado por los trabajos que Protección Civil últimamente se han visto involucrados, pues ha extendido el personal. Anteriormente nada más era un operativo el director y el administrativo, ahorita podemos contar con cinco, estamos contando con cinco operativos, otodólogos, porque ahora sí que lo hacemos de todo, y el director, igual con las mismas herramientas que el mismo presidente nos ha otorgado para darle solución a los reportes que nos llegan aquí a la coordinación. Sí, en relación a la brigada que comentas, contamos con una brigada que está en comodato por CONAFOR, esta brigada está con 10 elementos, ahorita cinco elementos están en Ciudad del Maíz, combatiendo cuatro incendios que están allá, y cinco se quedaron aquí para cualquier cosa que pudiera pasar aquí en Río Verde o en la sierra. Ya por ahí tuvimos los primeros trabajos en Guayabitas, en uno de los cerros donde PC y esta brigada se sumaron al combate, al combate total de este siniestro. Entonces digamos que, digo, los que nos dijiste de Pastizal son que casi treinta y tantos. Treinta y nueve en marzo y ahorita llevamos veintidós lo que va de abril. ¿Y forestales dos? Tres, tres. Plazuela, Guayabitas y otro que hubo acá por Cieneguillas. Lo que nos preocupa es que, bueno, finalmente los de Pastizal los hacen sudar, se complican demasiado, pero los de forestal son otra cosa, muy aparte. Sí, ya los pastizales a veces sí se pueden trabajar, se evalúan y vemos la condición, pero los forestales ya implican trabajo, tiempo y días. ¿Por qué? Porque ya no suben las unidades, es caminar, hacer trabajos de brechas, los trabajos mismos que estará haciendo esta brigada, porque como lo marca el convenio tienen que hacer trabajos de prevención. Entonces esos trabajos van a ser brechar, hacer los trabajos que competen a la área protegida o no protegida. A pesar de ello, siempre está el riesgo, ¿no? Y aparte las condiciones están puestas, ¿no? Sí, ¿qué crees? Que yo siempre les comento a los elementos que, primero, la integridad de uno, si no se puede, pues retirarnos y ver y evaluar qué podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado a veces en comunidades, igual exhortando y invitándolos, porque nos hemos visto en comunidades a veces solos, no hay interés de la ciudadanía o de la comunidad o de las autoridades ejidales, y en otras sí nos hemos visto apoyados, un ejemplo Progreso, un ejemplo Plazuela, entre otras, pero sí invitar a las autoridades ejidales, jueces o comisariados y hasta la misma comunidad. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros respondientes, ellos son los que tienen la obligación también. Nosotros somos una coordinación, que entramos ya cuando ellos se ven rebasados en apoyo a esos trabajos. Así es. Oye, para ahondar un poco, ¿aumentó el personal de ustedes? ¿Esto es una decisión que se dio? ¿En qué momento Jesús fue empujada por tanta necesidad? ¿Cómo se dio? Porque ahí es un gran compromiso, ¿no? Sí, ¿qué crees que sí? La misma situación nos fue viendo y haciendo ver que estamos, somos muy pocos para muchos trabajos. El presidente se dio cuenta, se le hicieron todos los reportes, los esquemas, cómo estaba la protección civil y decidió, tomó la decisión de abastecer en lo que compete a materia de protección civil, tanto como en elementos, como en herramientas. Ahorita, te puedo decir que un 80% o 70% está muy bien protección civil para ayudar con la misma ciudadanía como los diferentes departamentos que son homólogos a nosotros. ¿Y se necesita crecer más? Sí, sí, la coordinación viene, incluso viene en el artículo ahí 27, viene, que debe, son siete departamentos. Entonces, el año que entra vamos a formar un proyecto para ver la autorización del presidente que se pueda estar por primera vez protección civil como viene marcado en el reglamento interno de aquí del municipio. Pero ya entra de mucha voluntad del gobierno, ¿no? ¿Mande? Ya hay demasiada voluntad del presidente y del ayuntamiento y de muchos directores y servidores de aquí del mismo ayuntamiento que nos han apoyado en lo que se requiere como es desarrollo rural, servicios municipales y seguridad pública, no sé, dir. Sí, no, por supuesto, y entendemos que el horario es de 8 a 3, digo, los burócratas, pero coordinación... 24 a 7, hoy estamos 24 a 7, nos ha tocado salir a las 2 de la mañana, a las 1 y media, a las 12, a las 3, pero siempre dando el 100 en los trabajos que nos competen. Por supuesto, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Mira, estamos ubicados en Leyes de Reforma 409, el número de teléfono es 487-147-5523. Y ahí, bueno, en 911, también luego les pasan todo. 911 canaliza, me marca, ellos o con bomberos, ellos también canalizan con nosotros. Así es. ¿La coordinación con ellos también buena? Muy buena, ante la situación que ellos tienen, pero con los turnos que están, muy buena. Salud, gracias.